Muy buenas tardes, esperamos que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una sesión muy especial de nuestro curso de poesía en el marco del proyecto de Universidad Nómada. En este espacio hemos tenido la oportunidad de invitar a Marisol Borges Godoy, a Gianni D'Arconza, a Adriano Cervelli, a Maju Adás, a Patriusia, a Asha, a Iván López. Y hoy tenemos la maravillosa oportunidad de compartir con Juliana Escobar. No solamente escribe poesía, sino que ella también tiene el talento para dibujar, para bailar, para cantar y también practica algo de maquillaje artístico. Así que vamos a tener una hermosa posibilidad de conocer su trabajo artístico y estético. Laura Juliana Escobar Buriticá es de Manizales. El seudónimo de ella es Calíope, nacida en el municipio de Victoria Caldas. Desde muy niña se interesó por la escritura, en especial por la poesía. Es estudiante de la licenciatura en lenguas modernas en la Universidad de Caldas. Además hace parte de la red departamental de escritoras del departamento de Caldas también, de la colectiva de poesía del sur femenino, de la fundación cultural La Nave de Papel. De hecho, uno de sus poemas fue publicado en la producción del podcast Abre las Puertas de la Memoria y también hace parte de nuestro proyecto de Universidad Nómada. Y hoy la tenemos acá en su debut oficial. Es un orgullo que esté con nuestro público. Sé que nos vamos a deleitar mucho con Juliana, con sus conocimientos, con sus prácticas y sumado a eso vamos a tener la oportunidad de escuchar algunos de sus textos totalmente en vivo y en directo. Juliana, ¿cómo estás? Buenas tardes, Wilmer, muy bien, gracias. Espero que tú te encuentres muy bien. Para saludarlos a todos, es un privilegio estar aquí compartiendo con ustedes un poco de mi arte, dar a conocerme y en serio que es muy gratificante hacer parte de este maravilloso proyecto de la Universidad Nómada. que bueno que hagas parte de este sueño que de a poco se hace realidad para que logremos lo que el filósofo francés Michel Lounfray pudo hacer con la Universidad Popular de Caen. La primera pregunta que tengo para hacerte es de cajón, pero hay que hacerla. ¿Cómo inició tu pasión por la escritura desde niña? ¿Fue por tu familia, por el colegio, por una combinación de factores? Bueno, pues yo creo que yo soy una mujer muy artística, que esto también lo llevo en la sangre y pues también pues tengo como esa herencia de mujeres artesanas, de mujeres cantantes, bailarinas, entonces es muy bueno y que yo creo que también lo heredé. Pero pues aparte que mi madre me ayudó muchísimo en mis inicios, en mi vida artística, porque pues inicialmente empecé cantando, dibujando diseños porque quería ser diseñadora de modas, entonces ella siempre estuvo ahí apoyándome, como cultivándome esta parte artística. Me interesé muchísimo, muchísimo por la poesía, por el mundo de las letras, desde mis seis añitos, desde mis cinco, perdón, cuando entré a preescolar, entonces la profesora dijo como bueno, que estudiante quiere hacernos una demostración artística, leernos una poesía, entonces yo en ese entonces todavía no sabía leer, pero entonces mi madre la repetía, la repetía hasta que me la aprendí, y de esta manera hice mi primer recital de poesía, creo que todavía tengo una fotito que conservo, y ya pues durante toda la trayectoria del colegio me encantaba hacer ensayos, pues lo disfrutaba mucho, disfrutaba mucho haciendo los trabajos escritos, entonces ya me sospechaba que esta era mi línea. Y también pues hice parte de muchos grupos de danza, participé en intercolegiados, me encanta el folclor, y pues así de a poquitos estoy como ahora, este año, ya como aterrizando todas estas ideas, todas estas prácticas artísticas, y empecé como a fusionar el maquillaje artístico con recitar poesía, encontrarles esa conexión. ahorita estoy mirando como un momento a la danza también, porque como te decía, me encanta, me apasiona mucho, y bueno, con toda, con muchas ganas de seguir escribiendo, de seguir mostrando mi poesía, y pues también escribir otros géneros, porque pues me encanta, me encanta la poesía, me llena mucho, pero creo que puedo dar más, que puedo escribir otro tipo de géneros, como la crónica, el cuento, pues sí, ya me estoy extendiendo mucho. Juliana, se puede extender todo lo que usted quiera, porque este espacio es para eso, tenemos dos horas para conocer de tu vida, de tu obra, de tus sueños, yo también quisiera saber, ¿cuál fue el primer poema que escribiste? ¿En qué te inspiraste? ¿Si lo habías publicado? Bueno, pues muy triste, porque al principio, cuando empecé ya a escribir, como a sentarme y decir, bueno, tengo esta idea para un poema, los hacía como muy de momento, muy instantáneamente, entonces era, o en algún cuaderno, o en cualquier papelito, pero la verdad no tengo como un registro de estos poemas, pues del inicio. Hice un poemario, es un poemario muy bonito, de amor, muy romántico, una colección de 120 cartas, estoy tratando de como recopilar cada carta para ver si sale algo, porque fueron de las primeras, y pues ya de lleno, cuando dije como, bueno, quiero conservarlos, veo que este es mi camino, que le puedo sacar mucho provecho, que me gusta, me apasiona, fue más o menos el año pasado, en una clase, es decir, lo conservo en una clase de literatura, estábamos como experimentando un poquito y conociendo sobre la poesía, entonces el profesor se puso en un ejercicio muy interesante, el cual era como imaginarnos un lugar, un sujeto, y pues hacerle como una acción, sí, crear unos versos con estos elementos que teníamos. Entonces, pues nada, yo hice mi versito, normal, lo compartimos entre todos los del salón, y cuando uní mi verso con el verso del compañero, surgió este poema, lo tengo por aquí. Se titula Descanta Yo la muerte como esperanza, un gran silencio, llanto escondido, pasan los días, uno seguido del otro, como las brotas de lluvia en invierno, el olor a rosas adorna la descomposición del cadáver, donde la visceralidad de la muerte se mezcla con la serenidad de los campos, Este fue como el primer hito, y pues quedé muy contenta, y también muy impresionada, porque son dos versos, dos personas completamente diferentes, y teníamos como una misma idea, entonces yo creo que la poesía puede ser así, la poesía se puede ir de una manera como muy, sí, muy loca, porque así, o sea, mi idea pudo haber sido muy similar, pues la de él también era muy diferente, pero de alguna u otra manera conectaron, entonces, fue cuando me interesé muchísimo, pues ya de joven, leía mucha poesía, me encantaba, me parecía como tan romántica, tan viva, tan descriptiva, y dije, no, pues me voy a tomar la tarea de hacerlos, de hacerlos y de mostrarlos, pero pues ya para mostrarlos, algunos sí los tengo ya desde el año pasado, los que tengo ahorita coleccionados, pero así como que me animé del todo a mostrarlos, pues este año, este año como que tuve un momento en el que la inspiración llegó a mí, y quise mostrar todo lo que hacía, pues incluyendo mis pinturas, mis dibujos, y también pues el maquillaje artístico. Juliana, excelente, comentas, o sea, como eres una artista integral, polifacética, también, más adelante, de esa sesión, conocer algunas de tus otras obras, de maquillaje artístico, dibujos, de pronto algún pedacito de una canción, que te guste mucho, o también de pronto alguna pequeña de nuestro baile, lo que tú quieras compartir, sería muy bien recibido, pero yo sí quiero preguntarte, en compósito del primer poema que escribiste, por ese tema del amor, porque el héroe y el tanato, en la muerte, han sido dos temas recurrentes en la poesía, lo hemos visto de los griegos, de los romanos, y todavía siguen siendo dos grandes factores de inspiración, al lado de la vida, de la naturaleza, entonces, cuéntame, tú qué concepción tienes del amor, y cómo esa concepción se refleja en tu escritura. Bueno, pues yo creo que hay mucho, hay mucho en mi poesía del amor, ¿cierto? Y el amor es un tema muy grande, porque, pues, no se limita, el amor es muy diferente en muchas facetas, ¿cierto? Entonces, hay un amor que es más melancólico, porque es el amor del sufrimiento, o el amor vivo, el amor del héroe, el amor del dolor, entonces, podría ser como un análisis con dos poemas que tengo, uno como muy romántico, y otro que es más bien como muy desolador, pero ambos muestran el amor como en, en esas etapas tan fuertes, en esas etapas donde uno lo vive tan fuerte, y también tan diferente, pero sigue siendo amor, entonces, les voy a compartir uno, que se llama Hombres de Polo, y dice a ti, Hombres de Polo, si un día ya no escuchas mi voz, deambulando en los corredores de tu mente, o acarreando unos recuerdos borrosos, de la amnesia donde me tienes, entonces, ve al baúl gris, cubierto por telaraña, cuando lo abras, suspirarás, pero cuidado, no vaya a ser que despiertes, a los pequeños hombres de polvo, que viven allí, que llevaron todos alrededor, incluyendo mi risa y mi voz, construyeron toda una ciudad, sobre los descumbres de esa historia, que tanto querías olvidar, entonces, esto es como un amor de despedida, un amor de soltar, de dejar ir, por más que se vio, que se vivió, que estuvo muy bonito, entonces, acá está el contraste, este es uno de los primeros poemas, que es Orgasmos de Medianoche, naufragando en tu aroma, perdido en mis recuerdos, siento tus suculentos besos, de alivio y de dulzura, no puedo olvidarte, no puedo, son las doce, y espero el sueño, pero no me llega, y me llegas tú, abrazando mi alma, absorbiendo mi calor, me ahogo de pensarte, de pensar en tu piel, en tus ojos claros, como agua cristalina, en tu boca y en tu lengua, que calman mis más profundos deseos, pienso en tu espalda, allí me acostaba, a deleitarme, en el perfecto momento, de tu presencia, era feliz, sí que lo era, son las doce, y en tus fotos, anhelo un instante, en que pueda sentirte, mientras, te dedico estos segundos fugaces, a la vez eternos de placer, y esta concepción del amor, es más del anhelo, del anhelo, del sentir que se está perdiendo, como ese recuerdo, esas sensaciones con esa persona, y querer como rescatarlo, entonces, pues ahí está como, ese contraste, yo creo que tengo muchísimo más, para escribir, porque, sí, el amor es un tema muy polémico, es muy polémico, y me encanta, me encanta, como te decía, empecé escribiendo, como unas cartas de amor, y pues ya, ya vamos a tener estos poemas, por ejemplo este, no te voy a dejar hablar de acá, pero este, este ha sido de los últimos, y yo creo que, que, que fue muy fuerte, cuando lo escribí, he anhelado tanto tu amor, como un niño anhela un juguete, como un hombre anhela un sueño, como una mariposa anhela una flor, he anhelado tanto tu tiempo, ese mismo que perdimos, me daba sin motivos, tus manos dejaron marcas en mi cuerpo, ahora las veo y no entiendo, estoy desesperada, no encuentro el sosiego, esta alma erosionada, sufro por ti, deliro, miento, busco, encuentro, voy y vengo, muerdo y siento, que te pierdes en mis dedos, que te espumas con el viento, y ya, pues es un amor como tal, y ya, soy al dolor, el micrófono daño, se me está dañando el micrófono acá, Juliana, muchas gracias por compartir, tú sabes que te puedes extender, todo lo que quieras en las respuestas, porque estas dos obras son dedicadas, a tu obra y a ti, así que no te preocupes, si quieres leer tres poemas seguidos, lo puedes hacer, tú sabes que en la Universidad Nómada, no tenemos límite, y el límite lo ponemos acá, entre panelistas, un saludo muy especial, para Marley Disperilla Galvis, para Tata Ceballos, qué bueno que estén comentando, por acá Tata Ceballos, dice lo siguiente, para los poetas y para la poesía, todo, gracias a ti por esos espacios, gracias también a ustedes, por apoyar la iniciativa de educación popular, a propósito del tema del amor y la poesía, antiguamente se establecieron unos géneros para eso, como el idilio, como el romance, como la poesía bucólica, y en ese sentido, al escuchar a Juliana, evocó esas épocas, Juliana, tú qué piensas, del amor romántico, como se vivía en esas épocas, de cartas, de serenatas, en una época que todavía no es tan lejana, y cómo se vive el amor ahora, es confundido con sexo, esa discusión entre amor y sexo, es tremendamente curiosa, y sobre todo la poesía, es un instrumento estético, que también termina siendo un fin, para hablar de esos temas, y por eso mismo me gustaría que habláramos al respecto, pero antes, le doy un saludo muy especial, a Jennifer García, otra gran escritora, que vamos a invitar próximamente, el próximo jueves, estará en este espacio, bueno, que nos esté viendo desde Fredonia, o no sé dónde esté, si todavía está en Ecuador, y espero que muy pronto, podamos conversar, para concretar detalles del evento, Juliana, esa mezcla de amor y de sexo, es muy interesante, porque la gente a veces confunde eso, y la poesía, nos demuestra que, amor y de sexo, son objetos de reflexión, que a veces coinciden, pero que a veces también son divergentes, ¿qué piensas tú al respecto? Bueno, pues yo sí creo que, se complementan, ¿cierto? Porque, digamos que van el uno, y el otro de la mano, pero no, no se pueden confundir, y como decías tú, o sea, están muy bien, como enmarcados, y, y el problema, como decías tú, o sea, hablando un poquitivo, como el amor romántico, en ese entonces, y se daba como esa, esa brecha separadora, de, de lo erótico, y de lo romántico, pero yo creo que, ahorita en estos tiempos, se confunde mucho, y, pues yo creo que, lo que yo he hecho con mi poesía, que es como hacer un, no sé si es un, es una separación, pero como que trato de, de separar lo romántico, lo, ciflo, el amor vivo, el, ese, ese sentir tan hermoso, tan, porque pues, yo creo que yo, yo soy muy de esa época, yo creo que, en lo que he leído un poquito, es un amor muy romántico, un amor muy a la antigua, no, yo creo que yo nací en una época equivocada, pero, pero sí, el, el gran problema ahorita, es que, eh, se da para malas interpretaciones, y muchas veces, también no se aclara desde un principio, entonces, eh, yo sí he tratado como de, de separar esto, como del erotismo, es más, en, un proyecto muy bonito que tenemos con, con nuestras dos amigas poetas, se llama Domingos Poéticos, precisamente este domingo, vamos a separar, el amor, y el erotismo, entonces, eh, será muy interesante que, que se unan también hasta, al ser en vivo, para que comenten, interactúen mucho con, con las propuestas, y con todos los pensamientos de mis compañeras, porque, pues, yo creo que es una visión también muy personal, eh, pues, en mi caso, sí trato como de separar en la poesía, pero, pues, llegar al momento en el que, surge un poema muy romántico, muy romántico y erótico, yo creo que, eh, Orgasmos de Medianoche, es un poema que trata de evocar un romanticismo, y a la vez muy erótico, entonces, ese como que no está muy, muy bien definido en qué línea está, porque, pasa como de ser muy romántico, y al final muy erótico, entonces, yo creo que es una fusión que dice, acá me estoy contradiciendo un poquito, porque, porque, pues, dije que estaban como, como separados inicialmente, pero yo creo que ese poema, sí es como, como una fusión, de, de estas dos formas de escribir. Uy, yo creo que, los límites, no se distinguen, pero, el amor tiene un toque especial, que hay una tendencia a la perpetuidad, y no tanto a pasiones efímeras. En ese sentido, en ese sentido, recuerdo las epístolas entre Abelardo y Eloisa, y ahora que tú me hablabas de las cartas que has escrito, me recuerda a esa época, y yo también he pensado que nací en la época equivocada, porque yo también soy de escribir cartas, de escribir acrósticos, eróticos, amorosos, y yo veo que el amor se trabaja de una forma muy mecanicista, o muy práctica hoy día. Entonces, me parece fundamental esa mezcla de amor y vino, porque el vino tiene el elemento lujurioso, pero también tiene el elemento romántico. Entonces, me gustaría que compartieras un texto que sea el más erótico que tú tengas, y que también tenga algún elemento de embriaguez en el sentido dionisíaco. No sé si tengas algún poema sobre el vino, pero también si lo tienes me encantaría que lo compartieras. Y voy a traer precisamente el vino chileno para brindar por ese amor y por ese poema que vas a leer. Me demoró diez segunditos. Bueno, pues, hace poquito escribí uno que también considero erótico, pero no sé si también podría como catalogarse en la misma línea donde tengo el que leí anteriormente. Entonces, voy a traer a Wilber para que lo escuche. Este es un nuevo poemita, que se llama Clima. Bueno, ya iba a saludar a todas las personas. Yo no puedo acceder a los comentarios, pero pensé que hay unas personas que están muy pendientes para agradecerles. En serio, es muy, muy bonito poderles compartir lo que escribo, lo que hago. Muchísimas gracias por estar ahí. Ahora sí, decía que este poema, pues, no sé cómo catalogarlo, la verdad, pero entonces, de pronto, escuchándolo me puedas ayudar. Este ha sido como el último así erótico que escribo. Clima. Bebes de mi pecho como si fuera agua de un oasis en medio del desierto. Tomes de mí como el fruto sagrado del paraíso. En el toque de tu piel ardiente ocurre el cambio repentino, y sin darme cuenta ya estás dentro de mí. Agitas mis caderas, me tomas del pelo, pierdo la conciencia. Siento el pálpito de tu sexo que te sincroniza con el mío, y en ese instante fugaz, se unen nuestros cuerpos para terminar al tiempo. Sí, no. No. Sí, no. No. sus poemas me encantan, pero ese último que leíste es el que más me gusta porque es una manifestación de la mezcla perfecta entre lo que es la lujuria y el amor dos elementos vitales que no tienen por qué disociarse, así que voy a tomar un trago por ti Juliana, por tu poema y también por toda la gente que nos está viendo Claro que sí Bueno, antes de hacer la siguiente pregunta Juliana quiero saludar a unas personas que se acaban de conectar un saludo muy especial para Esteban Arcila para Cris Blau, compañero del proyecto de Música Protesta Antonio Muñoz Arrieta, qué bueno que Tata Ceballos siga en línea, también para el tocayo Wilmer Snyder, Escobar Galvis un saludo para las personas que son nuevas del proyecto de Universidad Nómada y qué bueno que ayuden a compartir este video porque entre más lo ayuden a compartir, a más personas llegamos así que compartan en todos los grupos de Facebook en todos los grupos de WhatsApp porque ahí viene lo bueno Juliana es una caja de sorpresas en el arte ahorita nos va a sacar sus obras Juliana quiero que nos muestres alguno de tus dibujos de mis dibujos Juliana tiene unos dibujos fascinantes y yo quiero que la gente los conozca Ay, muchas gracias vamos a ver cómo hago porque todos estaban en la pared pero es que lo empecé ayer no sé si se vea está acá aquí está en proceso como un jardincito tengo tengo no sé, una afinidad con las flores impresionante me encanta dibujar flores entonces este es como de los más recientes no, no lo termino pero pues estaba en esto anoche que me llegan inspiraciones que es con todo a veces es para dibujar a veces es para escribir bueno quisiera enseñarles más pero entonces me toca acá mover pero sí, qué rico hay que aprovechar el espacio para enseñarles bueno voy a hacer esta vueltecita no sé si lo ven sí se ve se ve perfecto Juliana bueno, un recorrido por mi cuarto este lo hice también hace poquito me encanta el cerezo me parece que es un árbol que representa mucho mi esencia porque creo que trae nobleza amor sencillez es muy bonito y por eso quise dibujarlo este es de los más antiguos una guacamacita bien hermosa ¿sí se ve? y este es también de los últimos que he hecho aquí en acuarela los hermosos girasoles que también siento que que son unas de mis flores favoritas y este de arriba que son unas maripositas esta mariposa es el dibujo más viejito que tengo este lo hice hace aproximadamente tres añitos y pues ya tengo unos en la cocina pero entonces no no aguanto hacer recorridos con la cocina Juliana que tú tienes algún problema que hable de tus dibujos y también cómo asocias las ilustraciones con los textos pero antes de eso quiero darle un saludo muy especial a una tocalla tuya que se llama Juliana Henao Díaz y también un saludo muy especial para Mariana Naranjo otra de las grandes invitadas que hemos tenido y que ojalá muy pronto nos vuelva a acompañar que bueno que Mariana Naranjo esté conectada y dice bella Juli talentosa y hermosa Juliana ha recibido muchos elogios hoy del tocayo de Tata también resisto unos aplausos igualmente de Mar Ladies o sea está recibiendo muchos elogios hoy muy merecidos Juliana entonces ¿qué poema tienes de pronto inspirado en esos dibujos que has hecho? bueno pues eso se lo hace poquito porque pensé como en ese proceso de exploración creativa entonces un día como que yo siempre le he dicho me gatica ojitos de luna entonces un día como que ojitos de luna que me miran con dulzura y empecé como como enredar los versos y surgió el poema y ya en el momento de plasmarlo en el papel me dieron unas ganas inmensas de dibujar esa negra hermosa entonces pues nada lo ilustré y la verdad fue un poema que me abrió mucho las puertas porque me abrió las puertas al mundo de la poesía visual experimental he estado últimamente como adentrándome en este mundo tan hermoso de explorar mucho con la poesía con la tipografía con el collage con con sí con la ilustración entonces me parece que es una forma muy muy hermosa de de fusionar pues estos dos dos prácticas artísticas que hago entonces quisiera enseñártelos lo tengo aquí pero no sé si se ve bien porque está como más escrito creo que ahí ya se vio mi gatita entonces sí como que este poema fue el que el que me me ha entropido este mundo y tengo muchísimas ganas de seguir explorando también pues con como te decía la fusión pues no solamente ha sido con las ilustraciones sino también con el maquillaje artístico la verdad resultó resultó muy bien pues todo muy buena acogida he recitado dos dos poemas con con un traje artístico y y la verdad fue una experiencia muy muy divertida porque me entretengo mucho cuando estoy pintando mi piel es muy muy chévere y también cuando escribo y recitarlo maquillada es wow es genial entonces sí estoy como en este proceso de de experimentar muchísimo y y pues nada ya se vienen más sorpresitas con la poesía experimental y visual pero pues todavía no no me puedo poner a a contarles estos proyectos tan bonitos que se vienen pero en el momento que ya se concreten de una pues les voy a comentar como como se van dando las cosas Juliana ya hemos hablado un poco del amor del héroe de la lujuria de tus obras especialmente en esa combinación entre dibujo y letra pero hay otro tema que me encanta de tu obra y que lo hemos hablado varias veces y es tu reflexión poética y también a través de la crónica del conflicto armado colombiano que es un tema que hemos trabajado en el proyecto de Universidad Nómada los martes a las 8 de la noche yo sí quiero que nos cuentes cómo fue esa inspiración en el conflicto armado y también si quieres que nos cuentes alguna anécdota que haya sido para ti una catarsis la escritura para exorcizar algo que te dolió en el marco del conflicto armado claro que sí Wilmer bueno todo surgió bueno mi preocupación por el conflicto armado colombiano por toda la violencia por todo el periodo de violencia que hemos vivido desde hace tantos tantos años surge después del colegio porque pues lastimosamente en el colegio en el que estuve pues digamos no se profundiza mucho en todos los colegios públicos lastimosamente en el país es así pues hay que ser realistas y hay que hablarlo hay que tocar este tema y es verdad aquí realmente no se aprende mucho de historia del país y sale uno pues con muchísimos desconocimientos pero pues yo tenía una historia narrada una historia de mis abuelos la historia de mis papás entonces eso también me ayudó muchísimo a reflexionar cuando salí escribí una materia de la universidad que se llama escritura dramática semillero de escritura dramática entonces estuve muy relacionada con el guión con escribir horas de teatro que inicialmente nunca lo había hecho pero me encantó me encantó explorar ese tipo de escritura y surgió una historia muy bella dos historias muy bellas que escribí durante esas dos materias y una surge de una experiencia una experiencia personal muy fuerte que vivimos pues con una persona que lastimosamente se nos llevó la guerra el conflicto armado y estuve como como ese momento en el que dije quiero reivindicar su memoria quiero que lo recuerden y quiero quiero contar su historia entonces un día después de ir a un taller de crónica llegué y tenía muchos elementos que ya había visto en el taller y tenía como la idea tenía la idea de la crónica y llegué y la escribí estuve como muy pendiente se la mandé al tallerista a ver qué decía pero pues no me respondió luego la mandé a otra convocatoria tampoco entonces como que me desanimé un poquito y este año la envié a una convocatoria y pasó entonces es muy bueno porque eso era lo que yo quería eso era lo que yo quería que que quedara un registro de su memoria que más personas puedan conocer su historia entonces pues yo voy a hacerles como una breve sinopsis de la historia para que se antojen mucho de leerla y sé que acá me están escuchando muchas personas de mi territorio entonces es muy bonito porles compartir y que sepan que vamos adelantando estos procesos de publicar porque pues no solamente estoy representando a mi persona sino también un municipio donde vengo un lugar muy hermoso donde vengo que es Victoria Caldas entonces esta historia ocurrió allá ocurre en la finca de mi abuelito recibimos a una persona que quería cambiar su vida que estaba dispuesto a dejar las armas a dejarlo todo todo por empezar de nuevo por una nueva oportunidad y pues mi abuelito no no lo dudó dos veces y recibió a esta persona entonces se van dando una serie de eventos que terminan pues no de la mejor manera pero están súper invitados a leerla es más si quieren les leo de pronto la primera página o para que se interesen más bueno se llama La Gloria es muy portica entonces yo creo que mejor la leo igual esta es la idea esta es la idea dar a conocer lo que tengo y me parece que es una crónica muy buena entonces se las voy a compartir se llama La Gloria Cañaveral tierra de cañaverales en su entonces hace muchos años que esta vereda dejó las plantaciones de caña para albergar el café en sus escuros y fértiles suelos Don José Escobar padre de una numerosa familia se levanta todos los días rodeado de esas verdes montañas acompañadas por el delicioso aroma del café recién hecho y la sutil brisa que refresca los atardeceres calurosos en tiempos soleados un lugar tan hermoso que hace honor a su nombre la gloria para muchos la condena para otros es la finca más grande del corregimiento naranjos mandarinas papayas aguacates cilantro café tomate una tierra bendecida pues allí todo germina pero las cosas no siempre fueron de colores en el año 2000 la guerrilla se asentó en este territorio entre el 2004 y el 2005 los héroes del pueblo llegaron a forgarlo de la maldad pero lo que el pueblo no sabía es que empezaba la verdadera masacre y el vertimiento de sangre entre el verde de las montañas y el azul claro del cielo Diego no tenía apellido era un ex militante de la guerrilla un día tomó su bolso y empajó su cobija toalla y la foto de su madre eran sus únicas pertenencias despidió su pasado con arrepentimiento para cambiar las armas por vida mi abuelo siempre ha dicho que todos merecen una segunda oportunidad que un techo y un plato de comida no se le niega a nadie así llegó Diego a nuestras vidas a ser parte de una familia era una tarde como cualquier otra con su bolso al hombro llegó Diego a la gloria humildemente le pido a don José trabajo don José aún recuerda lo que le dijo yo puedo hacer lo que sea lo que usted me ponga a hacer yo solo necesito donde dormir y un bocadito de comida don José con su sencillez y gran corazón abrió las puertas de su casa y le armó un cambuch en el zarzo los días pasaban y cada vez Diego se interesaba más por la familia se integraba siempre tan colaborador la mona la esposa de don José sin duda alguna una mujer muy noble todos los días le servía su comidita caliente y siempre decía bonita estos son los fríjoles más deliciosos que me he comido en toda la vida las tardes-noches se pasaban jugando cartas parqués después de la comida risas apuestas y chistes salían de estos momentos las noches arrulladas por el canto de las chicharras y el adormecedor sonido del viento moviendo las copas de los árboles todo estaba bien una madrugada unas motos con hombres armados llegaron a la finca uno se bajó de la moto y con el arma golpeaba la puerta como si quisiera tumbarla se escuchaba en esas heladas palabras que olían a sangre don José ábrala y fue puta puerta ábrala o le sobra plomo usted y a sus hijos a sus nietos y a ese guerrillero que tiene en su casa don José abrió la puerta y les pidió que se marcharan el hombre puso el arma en la frente de don José y le dijo con tono de bostosco cuento hasta tres o el exploto estaban en la cabeza cuando el conteo iba en dos Diego salió con su pinta dominguera le dio las gracias a don José le pidió perdón por todo lo malo lo abrazó y le dijo le entrega por favor el bolso a Laurita y le dice a mi monita que la quiero mucho con la foto de su madre en la mano y sin ninguna esperanza subió a la moto minutos más tarde se escucharon los tiros pues la ley toda es muy cortica realmente excelente Juliana me encanta porque tiene un factor sorpresa como ya lo hemos hablado parece que fuera una crónica bucóica de historias del campo de amores y termina en una historia basada en el conflicto armado colombiano en sus víctimas y por eso me parece que tu crónica es fascinante y me gusta mucho que no solamente escribas poesía sino que también incursiones en otros ámbitos que son muy importantes para desarrollar pensamiento crítico por acá Juliana Tutocaya en Abo Díaz te da un aplauso por ese escrito que me parece fascinante y todas las personas que hemos perdido seres queridos en el conflicto armado yo sé que sentimos algo a escucharte y que estamos tratando de fomentar una literatura para la paz y siempre se ha discutido de cuál es el compromiso político de quien sea artista quien escriba poesía y demás en ese sentido Juliana me gustaría preguntarte tú que piensas de aquello de que una obra de arte tiene que tener compromiso político y hay otros que dicen que no que lo importante del arte es la belleza más allá del compromiso político entonces algunos ponen por encima el compromiso político y otros ponen por encima la estética de la obra tú que piensas de esa dicotomía Juliana bueno pues realmente yo creo que es muy complicado porque yo creo que tiene que ver mucho con los estilos del escritor yo sí considero que mi poesía es muy política y que también siempre ha tenido como ese sentido pero pues también se puede apreciar una literatura y una escritura más más estética pues que se limite que se limite yo creo que estaría limitada entonces pues yo creo que se puede lograr una buena estética y una poesía política pero pues yo creo que ya esto también va mucho en los estilos de cada quien yo sí considero que que se puede fusionar y se puede crear una poesía protesta bonita por ejemplo yo tengo dos poemas uno es dedicado a desafortunadamente a la desaparición forzada en Colombia al proceso de la espera a la incertidumbre que tienen que tener los familiares que no saben el paradero de sus seres queridos entonces yo creo que es una manera de expresar también esa frustración que sentimos y que tenemos ante todo lo que está pasando hice otro poema que también yo creo que los voy a ir leyendo y voy a ir explicando cómo surge esta idea yo creo que pues va muy acorde con lo que me estás preguntando entonces este poema fue publicado en la producción del podcast Abre las puertas de la memoria que si no lo han escuchado los invito es un podcast muy bonito donde contamos la historia de cuatro personas que desafortunadamente se encuentran desaparecidas desapariciones que se dieron pues durante el conflicto algunas pues ya están en algunas audiencias porque pues se ha logrado esclarecer parte de la verdad eso es muy bonito eso son unas luchas que se van ganando entonces yo creo que para eso también es para mostrar qué está pasando porque como te decía inicialmente o sea puede que esto preocupe y toque a las personas pero si tienen un desconocimiento cómo puede pasar y a través de estos medios de la poesía y de la escritura podemos dar a conocer estas realidades entonces este poema se llama 48 horas y es dedicado a todas las personas que siguen esperando a sus seres queridos 48 horas dicen que no hay nada mirando la puerta con la esperanza que por ella pase el motivo de la añoranza doblando la ropa que usaba se escapa su aroma entra al limbo donde el tiempo se detiene el alma se marchita y la fe y la esperanza poco a poco mueren de melancolía bueno pues yo creo que es un poema que evoca mucho la tristeza el el anhelo pero pues como dices tú yo creo que conserva una estética pues está está muy bonito yo creo que es como como esa fusión que se decía entonces pues esa es la historia de este poema fue muy muy bonito porque todo el trabajo fue con mucho amor fue para precisamente dar a conocer estas historias dar a conocer lo que pasó revivir un poquitico las memorias también darle voz a los familiares porque las historias están narradas por por una compañera y por mí por Marín Arango que es otra poeta maravillosa también pues narra las historias y al final cerramos con el poema y pues durante todo el podcast es como una especie de entrevistas se está hablando con los familiares se está pidiendo pues que se cuenten como los recuerdos más bonitos entonces están súper invitados aparece en YouTube abre las puertas de la memoria podcast y ya ahí les sale para que lo escuchen uno lo cree que es muy largo pero realmente no se disfruta mucho y pues así aprendemos un poquitico y le damos ese valor a estas memorias que desafortunadamente nos arrebató esta violencia tan horrible Juliana hablando del tema de la violencia hay un tipo de violencia que también ha generado bastante polémica en los últimos tiempos la violencia de género y acá en el proyecto de la violencia nómada hemos construido un curso los lunes a las 3 de la tarde en donde hablamos de las feminidades y las masculinidades no hegemónicas de nuevas formas de relación y también de cómo se deconstruye ese discurso dominante en donde hay misoginia en donde hay ideas del antiguo patriarcado y tú haces parte de una red de mujeres escritoras en Caldas al igual que la compañera Mariana Naranjo yo quisiera que nos contaras cómo fue tu ingreso a esa organización y también cómo se vislumbra en tus textos esa reivindicación de las mujeres o también esa deconstrucción de los imaginarios de los estereotipos y de la violencia de género bueno pues ingresar a la red fue una oportunidad muy bonita que se dio porque o sea lastimosamente no estuve en el encuentro departamental de escritoras departamental y municipal de escritoras en Caldas porque estuve como súper embolatada esos días no llené el formulario cuando me dijeron ya como ya no se puede hacer nada entonces estaba es más sentí frustración me sentí muy mal esos días pero abrieron una convocatoria y ahí estoy entonces si todo tiene su tiempo y desde el momento pues que ingrese hemos estado con una construcción de unos nodos municipales para empezar pues los proyectos en cada región en cada municipio pues del departamento porque la idea es tejer la idea es llegar a cada rincón frente a lo que me preguntabas del tipo de poesía que estamos escribiendo todas estas figuras yo creo que lo que está haciendo la red también es una formación es una formación porque yo creo que las mujeres hemos estado muy escondidas hemos estado como un poquitico más atrás que los hombres porque eso es una discusión que se da mucho con las compañeras es digamos cómo se visibiliza pues el talento de las personas y muchas veces las mujeres somos muy talentosas pero en los inicios como las hermanas Bronte la censuraban no podían entonces tocaba pues utilizar teudónimos y no pasas por hombres entonces desde ahí se ve como reflejado esa desigualdad pero yo creo que ahora ahora no hay límites ahora no no hay límites entonces es en este momento donde lo que lo que queremos lograr con la red y con los nodos es visibilizar el trabajo de todas las mujeres de Caldas de de entrarlas en este mundo de de acabar con esos miedos con esas inseguridades porque como te decía al principio o sea yo no mostraba lo que escribía simplemente por miedo porque uno cree que no va a ser aceptado que no es bueno entonces yo creo que esa formación tiene que ser mucho en carácter en en darnos cuenta que somos igual de valiosas y y mucho más o sea podemos dar muchísimo de nosotras entonces yo creo que el proceso que se está dando con la red es muy bonito porque precisamente quiere eso quiere eso como mostrar estos talentos y ayudar a estas mujeres a que deslumbren en lo que son buenas y y es muy bonito porque se está logrando entonces pues eso es como lo que estamos haciendo adelantando hasta ahora bueno bueno tú pones el caso de las hermanas Bronte y también está el caso de George San que tuvo que llamarse Jorge para poder ser aceptada siendo mujer está el caso de Lou Salome que ella también tenía que vestirse de cierta forma es un contexto muy diferente el 19 al 21 sin embargo hay gente que todavía vive en el siglo 19 y tú dijiste algo clave no hay límites así que para ustedes como red de escritoras y también para ti como artista ¿cuáles son los retos que tiene esta cuarta ola del feminismo? como ya se han logrado ciertos derechos como el derecho a la educación el derecho al voto pero se sigue viendo acoso sexual callejero en ámbitos artísticos y poéticos sigue habiendo acoso sexual varios maestros lamentablemente de teatro de poesía han sido acusados de acoso sexual así que ¿cuál es la tarea que tienen ustedes allá? y en especial ¿qué temas trabajan ustedes que consideran que se deben cambiar en la sociedad lograr la equidad de género? Bueno pues estamos como como en este proceso ¿cierto? primero que pues yo creo que para empezar un trabajo porque pues la verdad la red está muy nueva está apenas conformándose para empezar con estos proyectos y concretar todas estas ideas porque todas tenemos propuestas muy buenas y la idea es obviamente erradicar con el machismo con estas prácticas de violencia sexual y de violencia de género que son demasiado fuertes por ejemplo durante la pandemia yo creo que que se vio muy muy reflejado en los hogares que se vio muy marcado el machismo entonces pues lo que ha hecho la red es estar como gestionando convocatorias en las cuales pues se traten estos temas por ejemplo hace como un mes estuvimos como indagando sobre un una convocatoria del comité de equidad de género de manizales y la idea era precisamente escribir en algún relato en algún cuento en algún poema cómo se vio reflejada esa violencia pues durante la pandemia y pues no solamente durante la pandemia yo creo que hay muchísimo hay muchísimo para escribir de ello y es muy triste es muy triste porque por más que uno uno trate como de sensibilizar de mostrar que es algo que todavía está que no se acaba que nos siguen matando que nos siguen violando es un proceso que se tiene que dar con políticas también públicas porque yo creo que todo va de la mano y por más que uno aporte y por más que uno quiera como como cambiar todo esto la administración y todo tiene que cambiar o sea como yo estoy muy preocupada estoy realmente preocupada porque se sigue viendo hay cuatro niñas desaparecidas en la ciudad hay cuatro niñas desaparecidas ocurrió que se desapareció un joven ya iban 10 días se hicieron como como una especie de señalamiento pues al alcalde porque no se había pronunciado y ahí sí pues subió fotos en la casa de los familiares que estaba acompañándole que ya estaban en la búsqueda entonces después de 10 días se pronuncia y solamente se encarga de la búsqueda de una persona desaparecida cuando hay cuatro niñas desaparecidas de 13 años que pasa con ellas entonces yo creo que es un proceso muy largo pero que se puede ir dando de a poco yo creo que hay que buscar todas estas herramientas y la manera de fusionar el arte con todas las problemáticas sociales que también yo creo que el arte puede ayudar a transformarlo hace poco me estaban comentando de un performance que es una compañera que se trataba sobre violencia también de género y fue muy fuerte porque porque ella salió pues en una prenda muy cortica salió sin brasier y salió con una bolsa y lo que hacía con esta bolsa era ponérsela en la cabeza hacer como si se ahogara si la tragaba o sea fue un acto que realmente muestra lo que todavía se ve porque todavía se ven esas justificaciones de que le pasó porque iba así o porque iba tan tarde entonces yo creo que estamos como en esa labor de primero estar muy bien establecidas como una organización y ya empezar a proceder en todos estos casos que se están dando de violencia de género en la ciudad y en todo el departamento hace dos semanas tuvimos una sesión con Mariana Cadavid en el curso de enfoque de género feminidades y masculinidades no hegemónicas y ella hizo una investigación muy interesante de los últimos ocho meses es decir desde que empezó esta crisis sanitaria en marzo y ella mostraba unos casos aterradores y mucha gente creía que la violencia de género se iba a reducir que porque iban a estar en el hogar y que porque no iba a haber tanta posibilidad de que fueran infieles los unos o los otros o las otras pero lo que se vio en Argentina sobre todo fue que aumentó esa violencia en Colombia también aumentó esa violencia de género y podemos ver que hay personas que siguen atacando a las activistas aprovechándose de cualquier aspecto superficial para desconocer esta lucha política en ese sentido también es importante ver que la educación es el motor del desarrollo humano y es a través de la educación como podemos lograr transformaciones sociales desde un método pacífico pero crítico y eso es lo que buscamos en el proyecto de Universidad Nómada y por eso me encanta que Mariana Naranjo y tú hagan parte de nuestro colectivo pero si quiero preguntarte por tu idea educativa si tú consideras que la educación realmente debe tener un contenido político e incluso proselitista porque por ahí hay un meme que dice que no que si un profesor revela su identidad política entonces ya está adoctrinando lo que es una de las cuestiones que se discute y que mi opinión no es adoctrinar sino que todos tenemos una posición política o sea hasta la gente que es tibia tiene una posición de indiferencia así que somos seres políticos y en ese sentido me gustaría conocer tu punto de vista sobre la educación crítica y también sobre tu universidad o sea cómo son las prácticas políticas en tu universidad en tus clases porque tú estudias la misma carrera que Mariana y ambas tienen unas experiencias muy interesantes seguramente para contar y también cómo ha sido ese proceso de escritura tuyo desde la institución bueno me repites la primera pregunta me quedé con la última de los procesos que pena la primera pregunta tiene que ver con el tema de la identidad política de un docente o sea que si un docente tiene una identidad política entonces dicen que ya está adoctrinando no que está enseñando pensamiento crítico no 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 eso es una gran mentira porque yo creo que lo que hace o sea la intención la intención precisamente cuando se tocan estos temas no es adoctrinar sino precisamente informar dar a conocer lo que está pasando o sea yo me acuerdo que que en que en el pensión pues de ciencias sociales no hay historia de Colombia entonces hay uno cómo cómo va a relacionar pues una historia cómo va a relacionar uno estos casos que están sucediendo la violencia el conflicto o sea hay instituciones públicas que están todavía apegadas a modelos pedagógicos pasadísimos ya porque los traen de otros países los recogen por ejemplo tristemente la escuela nueva no esto ya no no debería estar siendo empleado esto lo que hace es limitar el pensamiento crítico porque pues se pensó para un entonces en el cual pues ya no no había como esas posibilidades entonces repartir una guía con un texto de 1970 eso no es educar eso no es no es formar seres críticos políticos porque es que como dices tú somos seres políticos y de alguna u otra manera tenemos que estar formados en una historia en un proceso que se ha llevado o sea que ha venido sucediendo y que ni siquiera se ha acabado eso es lo peor que hablan de de la guerra como si ya no tristemente se sigue se sigue viviendo o sea está pasando en nuestros ojos y entonces sí me parece que es muy absurdo como como esta visión de que si un profesor comenta un poco sobre sobre la situación política del país de Estados Unidos porque pues yo recuerdo que que tengo unos profes que llevo en el corazón que siempre llegaban a hacernos como un esbozo de lo que estaba pasando en el en el contexto en bueno lo que había pasado entonces eso es muy importante porque al menos uno no sale con un desconocimiento total pero sí es muy es muy poco lo que se aprende de de política del país de historia desafortunadamente pero pues la idea la idea como dices tú es empezar a a promover estos procesos independientes estos procesos autónomos de educación popular esto es muy importante yo los invito a que se unan a la universidad noma que estén muy pendientes de las clases es muy muy chévere aprendemos muchísimo y esto es la idea es dar lo que tenemos es es no ser egoístas es repartir es si es muy bonito la verdad cuando cuando yo conocí el proyecto quedé muy encantada porque esto es lo que necesita el país entonces es una iniciativa muy bonita y sí por la educación la educación es el único medio de cambiarnos y de de mejorar esta situación entonces yo creo que hay que apostarle a futuro a a unas buenas reformas en la educación a dejar estos modelos pedagógicos en el pasado porque allá están bien pero ahora no ahora necesitamos algo eh algo mejor algo que impacte entonces pues es como mi mi posición y y vuelvo y reitero no no está doctrinando está informando ah bueno me hiciste otra pregunta y ya me acordé desde la desde como como estos procesos en la universidad bueno yo creo que se podría hacer mucho 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 pero desafortunadamente digamos que estos cargos de estudiantil estos cargos políticos están ya muy peleados y también con otros intereses entonces todo se tergiver o sea hay que ser también muy realistas y uno a veces como que entra con muy buenas ideas y con ganas de proponer pero están los niños de siempre en su pelea y todo es más ir a las asambleas y se vuelve harto que es un proceso político que desde ya se tiene que aprovechar porque es la manera de decir lo que pensamos entonces pues yo sí creo que que se debería mejorar que que tiene mucho por dar pero que está muy muy como tergiversado en las mismas personas que que uno lo suelta y ya otro detrás entonces como que no dice como que vamos a pelear por esto o si ya está como conformado pero realmente sí hay cositas como muy muy maluca por ejemplo la semana pasada estábamos en una asamblea yo no estuve yo no estuve pero vi los videos porque sacaron muchos videos de memes o sea se trataban re mal o sea yo digo dónde dónde están estos seres que van a cambiar esta sociedad que están promoviendo la paz y no la violencia y tratarse en alguien entonces yo creo que es algo que se debería como pensar a transformar a cambiar de a poquitos porque yo creo que es muy difícil pero pues es como mi visión y lo que tengo como para decir del movimiento estudiantil de la universidad y en cuanto a mi escritura la verdad me ha formado muchísimo 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 yo pues leía leía mucho en el colegio leía en once mis libritos muchas novelas de amor y todo pero realmente pues una formación literaria se ha estado dándose en la universidad en las materias que he visto de literatura ha sido muy gratificante he aprendido muchísimo y pues de allí surge la crónica pues del taller que también fue allá y también una obra de teatro que tengo que se llama La Trocha es una obra de teatro muy bonita porque mezcla la danza la danza con 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 el performance con con el diálogo es un monólogo muy bonito entonces pues todavía no me animo como a publicarlo o a o a estar muy pendiente de alguna convocatoria porque siento que me falta como mejorarlo que le puedo aportar un poquito más ponerle otro granito de arena para que quede más potente pero es algo que surgió de esta clase y fue algo muy muy bello porque también tiene un fin político y es reivindicar la memoria de de Fernando un campesino que desafortunadamente fue asesinado por sus tierras dejando dos niñas una de bracitos y una de tan solo cuatro añitos entonces son historias que tocan mucho el alma que como decías tú o sea generan esa catarsis para para inspirarse y para escribir y para querer reivindicar lo que fueron entonces si son son obras que me llenan mucho y me siento muy orgullosa de haberlas escrito de poder hacer memoria de esta manera me encantaría conocer esas obras y dedicar una segunda parte contigo porque este tiempo se va a quedar corto para lo mucho que queremos compartir un saludo muy especial para Yuneidi Arias Marín dice que Juliana es muy hermosa que felicitaciones también Isabela Pérez otra compañera del proyecto de Universidad Nómada dice muy hermosa e inteligente Juliana mira que la gente reconoce tu gran labor tu vocación tu calidad humana y todos los talentos que tienes desde el punto de vista artístico intelectual académico en ese sentido Juliana me parece un honor que tú hagas parte de nuestro proyecto de Universidad Nómada porque lamentablemente nuestras universidades están sometidas al capitalismo cognitivo al resultadismo al neoliberalismo y no podemos llamar universidad a un sistema que está excluyendo al 99% de la población bien sea por un examen de admisión o porque no tiene con qué pagar como en el caso de la privada y llevar estos saberes a las redes sociales es una forma de popularizar los saberes y también de compartir los talentos en ese sentido Juliana me encantaría mucho que nos leas más poemas tuyos porque tienen todo lo que uno le pide a un poema en ritmo cadencia una serie de figuras de contenidos una combinación de sonidos que no dependen de una rima y también quiero preguntarte ya por esa parte propiamente de la escritura tú qué piensas de la escritura que es en métrica los sonetos que sonen decasílabos que sonen rima en donde a veces por preocuparse mucho por la forma se descuida el contenido por preocuparse por el poema se descuida la poesía y también qué opinas tú del verso libre de aquella poesía en prosa que nuestra invitada el próximo jueves la compañera Jennifer García ella escribe en prosa y lo hace muy bien y por acá también Tata Ceballos dice democratizar el conocimiento por supuesto esa es la idea Juliana tú qué piensas de esa discusión de en verso o en verso libre o en prosa o el soneto o el madrigal o el idil tú qué piensas de esa serie de discusiones además porque tú estudias una carrera en donde se estudia la gramática se estudia la literatura se estudia los idiomas cómo ha sido ese proceso tuyo en la academia en relación con tu escritura y también con esas discusiones entre forma contenido y uso bueno yo creo que realmente en el momento de escribir uno no está siendo muy consciente de todos estos elementos que mencionas cierto digamos que a mí me surge mucho yo creo que la rima pero yo creo que es porque también lo pienso como música porque la poesía es música entonces realmente yo no estoy pensando mucho en que como que los versos rimen o que esta palabra tenga sentido con esta otra sino más bien en hilarlo en hilarlo y en preocuparme mucho porque no pierda esa esencia y ese sentido que le quiero dar en algunas pues yo creo que morfosintaxis es una materia que he visto que no me gusta mucho porque la gramática no me gusta mucho pero me he dado cuenta que me ha ayudado muchísimo muchísimo porque en la separación de los versos pues saber que es un grupo nominal y que basta allí nada más o que puedo hacer concordancia con esto y lo otro pero realmente yo creo que yo no soy muy consciente de lo que aplico porque yo creo que en el momento que me llega la inspiración escribo así tal cual tal cual y ya en el momento como de releerme es cuando empiezo como a aplicar estos saberes que tampoco son muchos porque estoy en ese proceso de formación pero pero si tratando de acudir al verso libre yo creo que no me fijo mucho en como en contar en ser como muy estricta y también pues en utilizar como esos elementos de musicalidad de la metáfora me encanta me encanta mucho porque yo creo que nos transporta y bueno no siendo más quiero compartirles un poema que se llama Disney Negro yo creo que ha sido de los que más más me ha gustado porque pues no sé creo que tiene un un poder tiene 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 esa cuestión de de imaginar yo creo que ahí yo utilicé mucho mi imaginación y yo creo que lo que hacía cuando estaba muy pequeñita que era como ese ese toque existencial de de preguntarse qué hay más allá qué puedo decir del más allá y ya lo leo que se me perdió ya se lo tengo aquí qué pena hacerlos esperar bueno Cisne Negro se ropa escarlata se tiñe el concreto su cuerpo extendido en el suelo como un papel mojado que poco a poco se torna morado su alma se encuentra perdida en un cuarto oscuro y desolado grita pero no se escucha se toca pero no se siente se quiere ver pero ya no está busca se desespera y en un instante se da cuenta que percibe entonces del suelo se extienden verticalmente unas escaleras que parecen infinitas desciende buscando la llegada ve al fondo una laguna apartada hay unos majestuosos cismes negros con rubíes en sus ojos de celo llega al último escalón toca el agua y se sumerge salgo se puede ver de nuevo esta vez con un hermoso plumaje negro ese es de los poemas tuyos que más me encanta que rico que bueno cuéntame cuéntame ese poema por qué surgió bueno no es que me acuerdo por ejemplo cuando me preguntaba que había creado como dentro de la red hicimos una tertulia ya acá me estoy diciendo pero es muy bueno mencionarlo hicimos una tertulia y pues siempre les ponemos como una temática obviamente con el enfoque hacia la mujer cierto entonces el de octubre fue como mujer hechicera o ángel y de ese pues para ese encuentro me surgieron dos poemas que reivindican dos labores de la mujer que han sido muy criticadas una que es la mujer herbatera que siempre pues se dice que son las brujas pues en los pueblos una mujer que tiene su jardincito de plantas aromáticas y plantas medicinales entonces es como romper lo que hice con este poema acá lo tengo fue como como mostrar que lo que significa este nombre de herbatera entonces quisiera como compartirlo antes de que se me olvide y ya les hablo del cisme herbatera hechicera mujer de hierba romero y ruda citronela y camelia tus manos sagradas bendecidas por la tierra el sollozo de cuerpo abatido hace que busques en las cumbres de tu sabiduría la pura desatadura de la mano de la luna que te baña cuando alumbra emprendes todos tus rituales y te tocan la penumbra para llenarte del manto verde que cura a toda la gente y ya pues está el contraste el contraste pues ya de la herbatera ya con el con el concepto y con con lo que es ser una bruja porque pues ya cuando se establece y cuando uno habla pues en la mitología colombiana que es algo pues a mí me encanta me encanta siempre me ha apasionado y pues está relacionada con los mitos por vivir en un pueblo pues también como un motivo de inspiración para escribir el poema que se llama Bruja entonces lo va a recitar porque también es muy cortico el tema lo aprendí todo arrullo en la casa de ramas la casa de la heresiarca ella entra en la madrugada a preparar la salvia profana mientras hierve el sacrilegio sobre el fuego ardiente ella danza rodeando el caldero y se ríe a carcajadas para llamar desde su morada a su amigo Leviatán que en sus ritos la acompaña y ya este sí fue como el contraste lo que es una verdadera bruja pues el pacto con el diablo el caldero el danzar alrededor y reírse entonces sí pues fue algo que surgió y fue muy bonito porque normalmente yo no soy como de presionar mucho mi inspiración yo siempre como que espero pero últimamente estoy haciendo como este ejercicio de que me den como temas de que me den ideas y empezar a crear y pues ha funcionado entonces sí es muy bonito porque se van dando esos procesos de creatividad entonces pues más allá como de una discusión para empezar pues en el campo de acción social estamos como explorando mucho la creatividad de de nosotros como escritoras entonces de alguna u otra manera se va avanzando de a poquito y ahora sí volvemos al cisme negro el poema que leí inicialmente sobre la muerte bueno esto también surge porque teníamos un encuentro de los domingos poéticos y pues el tema era la muerte cuando estaba pequeña yo pensaba mucho en lo que nos podía pasar después de la muerte y siempre lo que hacía era como cerrar mis ojos y tratar de imaginar que era eso que era estar en completa oscuridad por eso pues surge como la parte del cuarto oscuro frío desolado porque yo imagino que debe ser como un lugar así pero de alguna u otra manera creo que no dejamos de existir veo que que algo sucede con nuestro ser con nuestra esencia y pensé como por qué no hacer esta figura de transformación de metamorfosis de que nos convirtamos en algo completamente diferente y no dejamos de existir se hicieron unos cismes negros en una laguna en medio de la nada entonces de allí surge este pueblo ese tema del cisne negro me encanta porque como alguna vez te dije es un concepto que también se trabaja en la economía el cisne negro en la economía es algo que es muy escaso y por eso es muy costoso si bien es cierto el agua es necesaria el agua es barata porque todavía es abundante en algún momento podemos llegar a escasez de agua dicen que a partir del 2022 pero un diamante es un lujo y es muy escaso y por eso existe una mafia de diamantes entonces cuando hay ese tipo de objetos en la economía como diamante le llaman cisne negro y me parece muy interesante esa resemantización del concepto asociado con la muerte lo negro la muerte los agüeros y por otro lado también me parece muy interesante esa inspiración en las llamadas yerbateras que no eran otra cosa que alquimistas mujeres sabias curanderas que lamentablemente dos monjes cristianos escribieron el mal y os maleficaron para crear un estereotipo del mal hacia estas mujeres porque se salían de la doctrina cristiana y fueron muchas mujeres quemadas en la edad media por ser curanderas y por eso me parece muy interesante que tu poesía no solamente tiene ese contenido filosófico sino también histórico y me parece que desde el punto de vista estético no necesita ni rima ni métrica ni versos en decasílabos ni ser un soneto ni un verso alejandrino me parece que tu escritura es fascinante y la gente lo está re aprovecho para saludar a otra compañera también que te felicita y por ahí derecho dice me encantó ese poema súper talentosa definitivamente bueno es la compañera que ya habíamos saludado Juliana Henao Díaz y por aquí también Chani Ajira dice qué bonita poesía qué bonito que ese trabajo que tú haces porque se nota que te apasiona que utilizas muchos pretextos para escribir un texto la palabra pretexto no es algo malo es lo previo al texto y yo sí quiero preguntarte por dos cosas que seguramente la gente quiere saber porque escogiste el nombre artístico de una musa como Calíope una de las nueve musas de la mitología griega esa es una pregunta muy puntual que ya me han hecho por interno pero quiero que tú la respondas públicamente y la otra pregunta que también se la hice a la compañera Mariana Naranjo tú qué piensas de la muerte como problema filosófico y metafísico tú consideras que hay otra vida después de esta o no cuál es tu posición en ese sentido ya que tú también escribes sobre el tema de la muerte bueno va a responder la última mientras me acuerdo de la primera yo y mi retentiva bueno el tema de la muerte como lo decía pues anteriormente o sea es algo que toda la vida me ha llamado muchísimo la atención y siempre he tenido esa creencia de que no no puede haber nada no simplemente no morimos no yo creo que que trascendemos pues yo creo que me he empapado mucho de la cultura budista he visto muchos documentales he visto muchas muchas experiencias y uno realmente cree que como que si será posible pero yo creo que he estado como tan sumergida en todo esto que que llego a creer que llego a creerme que que realmente cuando morimos lo que hacemos es trascender y y tal vez hasta reencarnar porque me parece que es muy extraño como esos esos momentos en los que uno siente que ya pasó por ese lugar y jamás en la vida lo ha hecho o soñar con con lugares que jamás en la vida ha visto o personas que nunca ha visto aunque pues todos dicen que el subconsciente juega de las maneras que quiere con uno y pues eso pasa también en mis sueños más adelante les voy a comentar que me apasiona mucho escribir un poquitico sobre ellos pero pues sí o sea algo que me impresionó muchísimo muchísimo y me ha ayudado como a a creérmela es que ese libro se me olvida mucho el nombre lo leí en ética una profesora muy querida se llama muchos sueños muchos dioses algo así o muchas vidas muchos dioses la verdad fue como en noveno y para acordarme desde allí ya venía como como este pensamiento de que de que podemos tener varias vidas y pues es la historia de una chica que va donde un psicólogo porque tiene unas fobias con algunos sueños y se levanta muy mal y tiene muchos muchos como problemas es una mujer muy muy atormentada entonces ella recurre a a ir donde es especialista y él empieza a hacer como una hipnosis un tipo de hipnosis y en ese proceso en ese proceso ella empieza en unos momentos en los cuales empieza a hablar de cosas que no no tenían como mucho sentido que no que no sea no 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 concordaban pues con la vida que tenía ahora y entonces se interesa él se interesa tanto por el caso que empieza a buscar históricamente si coinciden con con algunos hechos si todo coincidía en una vida había sido asesinada por una bueno yo no sé si yo me meto mucho en el cuento de la ficción pero después de el Hermes me leí Juan Salvador Gaviota también cuando estaba muy joven y había muchas coincidencias como en ese momento de la muerte y de lo que sucede después y yo creo que ese libro también me gustó mucho porque también tiene esa esencia de transformación de que por fin él puede volar de que por fin o sea ese era el ritmo en el que estaba entonces yo creo que sí estoy por creer que que debo adquirir muchísimo muchísimo de la muerte y en ese sentido en ese sentido de transición y no de de final tengo un poema la muerte antes se me olvidó la primera pregunta pero bueno ahorita me la repites por ya como para cerrar este tema Calíope porque porque tu nombre artístico es Calíope estoy comentando el poema eso me ha gustado mucho mucho la mitología griega y siempre pensé en que tenía que hacerle como honor a sí a un nombre muy fuerte un nombre que de verdad como que lograra abarcar toda mi parte artística entonces si por mí fuera me hubiera puesto el nombre de todas las musas porque pues considero que que soy arte puro pero Calíope me atrapó porque pues es la la musa de la poesía épica y y sí es una mujer elocuente una mujer elegante y y pues más allá de eso yo creo que que cuando cuando leí todos los nombres de las musas y estuve como investigando un poquito sentí esa conexión de de quererme llamar así y de que eso fuera mi seudónimo y todo ocurrió como en en dos días tres días entonces tenía tres tenía el nombre de una princesa egipcia que también pues era como la princesa de la escritura de la poesía que se me olvidó el nombre bueno algo así pero no 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 como que no sonaba no no me daba y y decía Calíope y me las creía más me sentía más personificada con este nombre entonces de allí surge y el poema de la muerte listo sutil y silenciosa dicen que el aroma de los mirtos de los mirtos en la noche anuncian la partida del alma elegida dicen que el tres pies en su sonata mañanera acompaña sus últimos días en la tierra justa y misteriosa que en el frío de su mano lo que toca se adormece lentamente se desploma se marchita se libera de esta armadura de carne que el tiempo poco a poco se lleva estremecedor y cautivadora plena para el que se va dolorosa para el que se queda estigmatizada hasta por los cobardes porque los valientes no la esperan corren a ella es que suena tentador ese descanso eterno que nos jura que tendremos yo creo que cuando escribí este poema La muerte porque yo creo que ahí lo estoy viendo la estoy viendo de una manera muy bonita la estoy escribiendo de una manera muy bella y pues no es que todas las veces sea así pero hay algunos momentos de la vida en la cual para algunos debe ser un descanso por ejemplo cuando una persona decide decide aplicarse la eutanasia por ejemplo yo escucho un podcast que también fue como la inspiración para escribir un poquito este poema aparte de los mitos y los abuelos de mi pueblo fue porque el hombre tenía cáncer estaba muy muy mal y lo que hizo fue como tomar esa decisión ya no podía ni leer porque era lo que más le gustaba ni siquiera ya no quería ya no quería estar aquí ya se sentía mal ya quería descansar entonces le dijo como a la hija acompáñenme y ya y yo estoy decidido estaba un abogado ahí con él y que en ese momento cuando él le fue a decir o sea cuando ya se estaba despidiendo de su hija que era pues la que más la que lo apoyaba como en todas sus locuras porque todos ya se habían despedido pero no eran capaces de ver el momento en el que él cerrara los entonces se quedó una hija y ella él le hace la pregunta a ella como lo hago no lo hago porque simplemente veo en sus ojos reflejado tanto el dolor como le decía el poema el descanso para muchos para los que se van pero el dolor para los que te quedan los que tienen que vivir el duelo de la despedida y a pesar de eso ella fue tan dura tan fuerte que le dijo eres un valiente y tú ya lo habías decidido y no vas a cambiar tu manera de pensar simplemente por como me veas y eres un valiente y fue la última palabra que ella le dijo entonces yo creo que que en algunas situaciones los que lo hacen no es por cobardía no es por huirle a esto sino que suena tentador suena tentador ese descanso eterno que promete y como no sabemos que hay más allá entonces quise como como retratar esta otra faceta de la despedida cuando es elegida o cuando las personas están muy enfermas o cuando las personas simplemente se van por vejez y también surge de de todos los agüeros que hay en los pueblos y como te había comentado pues mi abuelita siempre decía que cuando sonaba el tres pies que si sonaba a la izquierda si uno lo escuchaba pues en el oído izquierdo se moría una persona conocida y sonaba al lado derecho era un familiar y pues el miedo o sea era tan horrible o sea la condición es tan horrible y los abuelos se vuelven tan fuertes que yo escuchaba ese pájaro y yo con ganas de taparme el oído derecho para no escucharlo por ahí pero afortunadamente no lo he vivido de una manera muy fuerte por eso cuando la única muerte que he presenciado de un familiar ha sido así una muerte de ya una mujer que había vivido mucho que estaba cansada que ya había dado a este mundo todo lo que le tenía que dar y pues fue mi tatarabuela que murió de 104 años y yo creo que fue así porque ella tenía demencia ella no se acordaba de nada y en ese momento en el que fuimos a visitarla a darle esa despedida se acordó de todo tuvo ese momento de lucidez y eso le permitió marcharse en paz porque después de esa despedida pues que que se nos fue pero estaba sufriendo estaba muy enferma muy viejita entonces sí yo creo que la muerte más allá de verla también con 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 mucho miedo con mucho miedo con mucho dolor se puede ver de una manera también muy sutil muy sutil y muy hermosa porque no entonces pues sí es un poema que que me inspiró mucho y también el aroma de los mirtos que florecen en la noche y ese aroma anuncia anuncia desafortunadamente la partida de algún ser conocido y no falla no falla o sea yo he tratado como de de creerme que no que los agüeros no pero pasa ven al pájaro y huelen los mirtos y alguien se va Juliana esas reflexiones tuyas sobre la muerte me parecen muy interesantes y me recuerdas un ensayo de Norberto Bobbio un filósofo que decía que la muerte es un hecho pero lo que hay o lo que no hay más allá de la muerte depende de la creencia y eso me parecía muy sabio porque él escribió ese texto ya estando muy mayor y muy cerca de la muerte y por otro lado me parece que es muy acertado lo que tú dices porque en el mito de las musas uno puede encontrar todas las artes tú mencionabas a Caliope como la retórica la elocuencia la épica también está Euterpe que también tiene que ver mucho con la musicalidad y la belleza de la música Epolymnia que tiene que ver mucho con los himnos sacros Herato con el amor Urania con los astros también está Tercícore con la danza y tú también practicas algo de danza está también el tema de una serie de musas asociadas con la antigua tragedia como Melpomene y con la comedia como Talía entonces me parece que tú deberías llamarte todas las nueve musas y no solamente Caliope pero Caliope con la retórica puede reunir las otras ocho musas y finalmente me parece muy interesante lo que tú planteas respecto a las estructuras de escribir y que es muy importante el sentimiento el contenido más que la forma sin embargo hay una pregunta que también se la hice a Mariana pero es porque es algo personal yo soy muy barroco entonces a mí me encanta mucho una forma poética que es el acróstico y es el estilo que más he escrito yo yo he escrito aproximadamente 600 acrósticos y bueno casi todos son privados y siempre trato de que la forma no me limite porque el soneto lo limita a uno por el lado derecho de la página y el acróstico por el lado izquierdo y una vez me puse a escribir un texto que fuera acróstico y a la vez soneto para quedar limitado por ambos lados y eso fue una tarea titánica ¿tú qué piensas de esa escritura barroca como el acróstico como el soneto esos versos que tienen que ser métricos en decasílabos y tú me contaste también que alguna vez escribiste un acróstico cuando estabas muy pequeña en el colegio y si te gustaría volver a escribir esta forma poética bueno pues la verdad me parece algo muy bonito porque no puede explorar mucho y también estaba muy limitado por la otra palabra que está después pero yo creo que es un reto y es algo muy bonito surgen unas bellezas de mejor la historia que el acróstico al profe que el acróstico a la madre con el nombre de la mamá entonces ahí uno empezaba a experimentar la verdad yo creo que ese estilo lo exploté durante todo el colegio porque digamos que uno no se da cuenta y no lo aprecia de esa manera como algo que uno puede seguir haciendo eso es muy triste no lo ve solamente como una actividad didáctica pero la verdad me gustaba hacerlo me divertía mucho lo decoraba entonces yo creo que volver a los inicios nos puede ayudar muchísimo a progresar a de pronto ver otras facetas que tal vez olvidamos y en las cuales todavía podemos seguir explotando todo nuestro potencial pues como como escritores entonces claro me encantaría retomar esta escritura y Kate no lo va a hacer pronto lo va a hacer pronto porque si me llama mucho la atención y después de ver como como pueden avanzar como no como no los podemos limitar tanto y respecto al soneto yo no soy como muy brillosa con eso como te decía yo no no trato como de que me quede muy perfecto la verdad como como te decía no soy muy consciente pero si trato siempre de utilizar verso libre y he tratado pues de escribir en prosa pero siempre la poesía me intoxica entonces queda como como si como unos cuentos muy poéticos entonces pues estoy como como tratando de explorar y de también alejar todas estas figuras metafóricas que a veces la poesía es malo decir esta palabra pero que contamina otro tipo de relatos por ejemplo me acuerdo muchísimo cuando estaba escribiendo la obra de escritura dramática la de la trocha que le mostramos como al profe el profe muchachos ustedes están intoxicadas de la poesía no miren que tienen entonces yo creo que eso es retarse retarse y yo creo que yo puedo dar muchísimo en el campo de la literatura y no solamente pues en la poesía pero creo que me es bien sí me encantaría retomar el acróstico y obviamente pues experimentar otros estilos y otras formas de escritura otra de las formas interesantes de la escritura son los manuscritos esos textos que uno escribía a mano ahorita que tú hablabas de las cartas que escribías en otra época y ahora con el mundo digital se ha perdido mucho eso eso de mandarle una carta a la persona que uno ama o a la persona que uno desea entre otras cosas en ese sentido por ahí leí un manuscrito tuyo dedicado a tu gata y lo vi en instagram me parece sencillamente fascinante me gustaría mucho que lo leyeras y lo tienes a la mano y también que nos cuentes cómo es ese proceso de escribir esos textos a mano y también si te gustaría en algún momento hacer un libro que sea totalmente manuscrito bueno pues inicialmente quería hacer la recopilación de las cartas que te mencioné porque tienes mucho potencial y todas están escritas en un tipo de hojita especial yo creo que ya se deben ver viejitas y el proceso de sentarse tomar un lápiz o un lapicero y empezar a rayar el papel es una sensación que no cambio por nada yo ahorita utilizo pues medios pues como digamos Canva o Word pero no es lo mismo no es lo mismo y yo creo que fluyo más en el papel por eso me encanta me encanta como empezarlos pues crearlos en el momento que tengo como a la mano la libreta los escribo acá en la libreta y un lapicerito pero hay momentos como te decía en los que a mí la inspiración me llega en un banco haciendo fila o en la buseta entonces a veces uno no tiene a la mano el papel pero entonces recurro a las a las notas del celular y pues allí quedan registrados pues los poemas que no pasen como en el pasado que en muchos cambios en en organizar todo se van perdiendo todos estos papeles con letras tan bonitas yo quisiera como devolver el tiempo y y guardarlos coleccionarlos entonces me encantaría la idea de publicar un libro todo aquí manuscrito pero si no sé en algún momento porque tengo muchos proyectos tengo muchas ganas de sacar mi primer poemario y entonces si yo creo que se pueden ir aterrizando estas ideas pero sería algo maravilloso porque siempre he apreciado la escritura a manos es muy bella es algo que no se debería perder no se deberían perder esas costumbres jamonitas de la carta o de un papelito diciendo algo yo creo que no se ha alejado del romanticismo pues yo creo que mantiene se mantiene porque digamos que las redes también nos permiten expresarnos y yo creo que el emoji el sticker y todos estos otros medios también demuestran mucho pero pero si soy más amante a escribir mis poemas en en la libretita y los voy creando el de mi gordita fue así fue así y fue porque mire ella me mira y yo como dice el poema me mira con dulzura lo vale acá está ojitos de luna que me miran con dulzura desde que llegaste se fue mi locura hasta bache consentida lindura mía sol de medio día sin palabras me dices que me amas sin el amasar de tus peludas patitas siento que se reconforta mi alma asumada por la ventana se ven tus dos negras montañas ay no qué pena lo que pasa es que como este es el borrador tengo dos ocho mamarracho entonces lo alegre acá que lo tengo enfrente el que le ilustré ojitos de luna que me miran con dulzura desde que llegaste se fue mi locura hasta bache consentida sol de medio día sin palabras meditas que me amas en el amasar de tus peludas patas siento que se reconforta mi alma y en tu ronroneo matutino siento el beso de tu ser puro mirando por la ventana se asoman tus dos negras montañas arriba de tus ojitos grandes redondos amarillos y brillantitos sí, este es un es un poema que me encanta cada vez que veo el dibujo veo esos ojitos ahí es muy bonito y otro que surgió así en papel este se llama Ángel también me encanta me encanta porque este poema me escuró esa no es muy bonito La brisa acaricia mi rostro con dulzura Devolviéndome el suspiro por la vida El olvido y el desvelo se marcharon Ya no cuento las horas deshojadas del árbol del tiempo Me moría con cada hoja que caía Y le temía el frío del invierno Sentía que me iba con el lado oscuro de la luna Una noche ella me habló Iluminó mi rostro y se llevó mi dolor El verde de la montaña una mañana me abrazó Mis lágrimas corrían al río Se llevaron el frío El sol me besó Y desde entonces todo cambió Este es un poema que evoca como todo lo que amo en mi región El sol, porque a mí me encanta el sol Yo sé que esas personas son que hay que aparecer el sol, es mejor el frito Pero yo creo que el clima, la naturaleza y muchos entes externos Yo llego mucho en mi manera de estar cada día En mis emociones Entonces cuando hace mucho frío Mucho, mucho frío Lleve todo el día Como que no, no me dan ganas de hacer nada Me da como tristeza Como melancolía Y los días soleados me encantan Estoy despertada desde temprano Ya estoy haciendo vueltas Corriendo por aquí, corriendo por allá Entonces sí, yo creo que lo hice mucho pensando como En esos lugares que lo sanan a uno También en el río, porque creo que muchas personas saben que Que en mi municipio hay unos ríos muy muy bellos Y se siente que es mi lugar favorito en todo el mundo Que puedo conocer unos ríos más hermosos y todo Pero ese lugar, ese lugar me sana Es un río muy muy bello y se llama Tazajo Y también me inspiró como a pensar en esos momentos Donde uno como que no quiere nada Absolutamente nada Pero la naturaleza le puede dar tanto a uno Y lo puede curar Entonces es un poema que quiero mucho Precisamente por eso Se toca pues a la naturaleza Y todas las emociones que puede darnos Y cómo nos puede sanar Qué bueno que tocas ese tema de la naturaleza Porque hoy más que nunca requerimos salvar nuestro planeta Que de a poco el capitalismo salvaje va destruyendo Y por otro lado Qué bueno ver esa sensibilidad que tienes con tu mascota Con la vida, con la muerte también Con la naturaleza, con el amor En ese sentido También me llama mucho la atención La relación que tiene tu escritura Lo mismo que tus gustos, tus colecciones Con el pasado Precisamente la foto que tú elegiste Para hacerle publicidad a este encuentro Es muy hermosa Y sales con el vestido de tu tatarabuela Yo sí quiero que nos cuentes Cómo terminó ese vestido en tus manos Y si quizás te ha inspirado algunas letras Bueno, pues la verdad El poema está Está en Tiene muchos pedacitos así Como para conectar Para empezar a tejer, ¿cierto? Pero yo creo que lo voy a hacer No sé si dedicártelo directamente a mi abuelita O cómo utilizar el elemento del vestido Que significó tanto Ya les voy a contar la historia Entonces, ¿qué pasa? Que mi abuelita falleció ya hace varios añitos Entonces, este año Tenían que ir a sacarle los restos Entonces, mi abuelita Mi hija de ella viajó a Cali Y estuvo allá Pues se hizo todo el trámite Y entre todo este proceso Mi tía Era pues donde se quedaba mi abuelita Conservaba el vestido Que utilizó ella para sus 100 años Entonces, le dijo como Mira, monita Te lo entrego Pues aquí está Pero pues no No Creemos que tú eres la persona adecuada Para tener Entonces mi abuelita llegó aquí De una parada aquí En Manizales Y llegó Y me dijo Que me traía algo Cuando lo sacó Y me dijo Vea Este es el vestido de Cleo ¿Se acuerda? Estuve en los 100 años Este es el vestido de Cleo Yo quiero que usted lo tenga Usted Le demostró a su abuelita Que la amó mucho Estuvo con ella hasta El último momento Se acordó de usted Le enseñó muchas cosas Yo Tengo mucho, mucho Que agradecerle a mi abuelita Porque ella aprendió A tejer A hacer dulces A A lavar ollas de otra manera Porque una mujer Tan rica En tantos conocimientos ancestrales Y nunca se me va a olvidar Que Que me enseñó A lavar ollas Con pasto seco Y ceniza Y quedaban súper brillantes Y a tejer Mi primer gorrito Lo hice pues Porque ella me enseñó Me enseñó A reciclar bolsas Y a hacer tapetes Con bolsas O sea Todo un artesano Y entonces Mi abuelita Por eso consideraba Que era la nieta Pues como elegida Para tener el vestido Porque sabía que yo Me lo iba a poner Y fue muy bonito Se me salieron las lágrimas Y lo más bonito Fue cuando ya estábamos saliendo Porque salí con ella Y me puse el vestido Y me dijo como Me cogió de la manito Y me dijo La abuelita debe estar muy contenta Viéndola desde arriba Con el vestido Y no, eso me puso como muy Me tocó mucho Me tocó muchísimo Y el vestido Lo utilicé Para un evento Muy muy hermoso Lo utilicé Para el cumpleaños De manizales Estuvimos recitando poesía Por toda la ciudad Entonces le hice honor A ese vestido Y claro que Que tengo mucha inspiración Para escribirle O al vestido O a mi abuelita Pero es una historia Muy muy bella Y aprecio mucho El gesto de mi abuelita Por considerarme En la persona Para cuidarlo Y para darle ese valor Que tiene Sí, es de las historias Más bonitas Que he conocido Y te felicito Por tener Ese sentido De pertenencia Con la historia Y también Me alegra mucho Que tu familia Tenga también Esa conciencia De la importancia De recordar A nuestros ancestros Así sea A través de una prenda Un saludo muy especial Para una compañera Del proyecto Universidad Nómada Que próximamente Va a ser panelista También La compañera Ingris Gaibao Dice que Qué rico saludarnos Y también Rico saludarte Qué bueno verte por acá Y un saludo A la gente Que nos sigue La gente Ha estado Muy pendiente De esta tertulia Siempre Hemos tenido Muy buena audiencia Y hoy sí que es cierto Hemos tenido Muy buena audiencia En todo este rato Y yo sí quiero Que Tengamos Una descarga Poética De unos cinco O sea Que leas por ahí Unos cinco poemas Seguidos Obviamente pues Al terminar Cada poema Que nos expliques Cualquier cosa Que nos quieras contar Qué te inspiró Qué simboliza En dónde Lo vas a publicar O en dónde Lo has publicado Hagamos una maratón De cinco poemas Para que vayamos Redondeando Esta maravillosa Tarde noche Espero que sí Como dice mi compañera Mariana Ambriagarnos De poesía Y les voy a compartir Un poema Este fue de los primeros También que hice Servicio para el Concurso Nacional De poesía Y el tema Era la palabra A la palabra La que trasciende El significado De la vida Para pintar En la mente Los sonidos Del mundo Con ella Puedo aclamar Puedo crear Puedo escuchar Puedo perderme En el ocaso Forjado De letras De voz y lección En la búsqueda Inalcanzable De describir En un vocablo Lo que significa Su nombre Con mi pluma Y hoja en blanco Persigo en los pasillos De mi mente El eco de la oriza Para escribirla Junto al brillar Del sol Y dibujarlo Los círculos Unidos a las líneas Se plasman En el papel Mientras que El sonido De esos trazos Me transporta A la auréola De las brazos Donde cantan Danzan Y cuentan Las historias Olvidadas De enterrarme Me sucumbe La alegría De tomar de ella La fuerza Para hablar Denunciar Y gritar Porque mientras Exista la palabra No callaré jamás Y bueno Pues sí Esto fue lo que surgió Del poema Inicialmente Fue una creación Complicada Porque yo creo Que era como Una exploración A que el poema Evocara Evocara ese sentir Hacia la palabra Entonces tuve que Releerlo Y hacerle muchos Arreglitos Pero así quedó Este Este fue Pensado como Un micro relato Pero Aquí les demuestro Que la poesía Sigue Y hay unas Figuras muy bonitas Que se van dando Se llama Semilla Sol Sol habitó en la sombra Por mucho tiempo Y en el transcurrir Del sol ardiente Después del grito Enfurecido De la tormenta Se desprendieron Del cielo Torrenciales De líquido oscuro Días Noches Y no parado Fueron varios meses Hasta que un día El sol Ahuyentó Pero entre Estas cientos De capas De la pila De escombros El líquido Todavía se escurría Dejando Su suciedad De impurezas En cada capa Que atravesaba De aquellas Cantidades infinitas Llegaron A la última capa Con unas cuantas gotas Atravesando Esta última Tocaron A la paciente Roca Y ella lo hizo De nuevo Se secundó A sí misma Brotando De sus entrañas Heridas Y acabadas Su última Semilla de esperanza Este poema Este escrito Me encanta Me encanta Yo creo que lo catalogo Como poema Porque sigue teniendo Ese sentir Metafórico Esa evocación Al transportarse Con estas figuras Porque digamos Lo que yo quería Precisamente era No utilizar las palabras Comunes Como lluvia Como Cayó mucha lluvia No Quería Quería como Que se imaginaran Cómo Cómo sería Esa lluvia Después de muchos años De la tierra Desolada De las tierras Áridas Cómo sería Muy muy oscura Ya no se catalogaría Como una lluvia Bueno Estuve como Como en un proceso De De no hablar De no hablar De las palabras Con las propias palabras Entonces Este es el final Porque lo envié A una convocatoria Y tenía que ser De 150 palabras Entonces ellos me respondieron Me dijeron como Está muy larguito Entonces Pon una parte Puse el final Pero en algún momento Tengo que acomodarlo Porque como le hice En las ediciones Al final ya aparece Como si fueran dos historias diferentes Este me fascina Me fascina Me fascina Se llama Escorrentía Deja que nazcan En el páramo De tus sentidos Deja que besen Tus ojos nublados Deja que rieguen Tus mejillas montañosas Escorrentía Que choca En tus labios salados Obra de arte Parida del dolor De la alegría Del sufrimiento Del éxtasis Para aliviar Para saciar Y bueno Este poema Me gusta mucho Porque Muchas veces Cuando uno tiene Muchas ganas de llorar Como que Se traga las lágrimas Y gente por aquí Como en nudito Y no lo hace Y por qué no Por qué no dejar Que fluya Como si se estuviera Regando el agua Del páramo Como si estuviera naciendo Entonces Utilice la figura De las correntías Porque esto ocurre Y las correntías Es una corriente Que va Baja 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 Y precisamente Eso es lo que hacemos Con el llanto Soltar todo Limpiarnos Y que el llanto No solamente es de tristeza Que cuando lloramos A veces no No es porque estemos Aburridos o tristes Uno llora de la felicidad Uno se le salen Esas lágrimas De la felicidad Del éxtasis De otros sentimientos Que las evocan Entonces Por eso me gusta tanto Se puede maestra La música Es cortico Pero sustancioso Musa Bailarina Cuando cantas Traes vida Puede ser tan versátil Tan única Tan comprensiva En tu regazo Recuesto mi oído Escuchar de tus historias Unas con fervor De felicidad Y ritmo Otras con suaves tonadas Letras más duras Pero en tu apacible compañía Siempre siento el beso De tu melodía Y pues también Esto pasa con la música La música Yo creo que Lo es todo Porque No podía vivir En un mundo sin música La música Es el mejor acompañante Para hacer todo Sinceramente O sea yo Ago piso Estoy con mi música Y tengo música para todo Y tengo plays para todo Y me encanta Me encanta Porque Es una amiga de la danza Son dos hermanas Entonces Sí Son tres hermanas Con la poesía Entonces todo es muy bonito Y escribirle este poema Fue muy bello Bueno Este Lo escribí hace poco también A ver Acá que ya está editadito Sola Caminando por este laberinto De pensamientos Que me aprisiona El tiempo Parece detenerse No un susurro Ni siquiera el eco De mi voz resuena Para hacerme compañía Porque ya ni me dispongo a hablar Cada día que pasa Es más difícil Porque voy perdiendo El rumbo de mi camino Hay unos borrosos recuerdos Que ya no anhelo Que ya no espero El silencio Es mi amigo En el meditar constante En la penumbra De la ausencia De todos En la lejanía Del calor humano Y escucho a mí misma Y converso conmigo Me vuelven amenas Estas conversaciones Porque yo olvide Cómo suenan Las otras voces Pero por fin Puedo escuchar la mía Que me guía Me consuele En este vacío profundo Donde me encuentro Prisionera de mí Del estar constantemente Sola Muy sola Este lo hice Pues como les estaba comentando Estoy como en un proceso De creación Entonces como que Detendiendo a todos Los retos que hay Y la semana pasada Salen a convocatoria Y el tema era La soledad Evocar la soledad Entonces Pues vamos a ver Vamos a ver igual Yo más que por participar Y más que Porque pronto Uno lo publiquen Yo lo hago porque es un reto Es un reto Si ponerse Estas Estas Estos temas Que digamos Uno no está acostumbrado A escribir sobre la soledad Uno no está acostumbrado A escribir sobre La semana pasada Pues sobre la indiferencia O sea son cosas que Que se viven Son sentires Y la poesía Nos puede ayudar A retratarlos Entonces De allí surge Este poema Y me encantó Y independientemente Que sea para la convocatoria Lo hago para mí Porque Porque me encantan Los retos Y me encanta Como explorar En todo lo que puedo hacer Y Estoy buscando Un Este poema Me encanta Bueno Se llama Rojo Atardecer Se piñen de rojo Los atardeceres En mi tierra Los gritos Se escuchan Desde la ladera Traen dolor Muerte Y destrucción Que acaban Con la esperanza Y el amor La paz no existe Hace años Se marchó Solo el miedo Y el terror Habitan las calles Ya los niños No salen Los niños son presos De la guerra La misma De sus bisabuelos Sus abuelos Y sus padres Una guerra Que quieren silenciar Porque esas muertes No valen la pena Somos hijos De una patria absurda Que a su pueblo Doblega Porque la vida No vale Pero el dinero Lo es todo Hipócritas Y un pozo Se enterraron sueños Los sueños No cumplidos Que dejaron En las madres En soy otro Y los hijos De esperanza Hoy mirando al cielo Con banderas Nos alzamos Y proclamamos Por la patria Por las voces Que han callado Y las vidas Que han borrado Y aún siguen borrando Este es el grito De un pueblo Cansado Y pisoteado Hoy los nadie Nos levantamos Porque siempre hemos sido Y siempre seremos Y este poema Surge de un momento De frustración Ante todo lo que Estaba pasando Con el país Esto fue como A mitad de año Se hicieron las masacres Los asesinatos De los niños De los jóvenes De todo lo que Estaba sucediendo Entonces fue como Una catarsis De soltarlo todo Y surgió este poema Que me gusta mucho Y todavía no lo he publicado Porque estoy esperando Que sea el 21 de noviembre Para subirlo Para protestar bien Y Cerremos con Con un poema Manizales Un poema que le hice Para el cumpleaños Y que me recuerda A un gran poeta Que me encanta Que es Meruda Entonces También haciéndole Enor a su apreciación Sobre Manizales Atardeceres y arreboles Me trae mi terruño Manizales Sus pendientes Adornadas de colores Que se funden Entre amarillo fuego Y rosado cerezo Otras veces Empieza con un naranja Frutal Terminando En un suave Hila orquídea Dicen que estos colores Yacen De aquella fábrica Nombrada De la fábrica De atardeceres Aquel poeta Logró pintar su nombre Nombre que amerita Este maravilloso relieve De casitas y edificios Que brillan en la noche Como luciérnaga Sobre los campos A veces está acompañada De ese particular aroma Café tostado Otras veces La neulina cubre Su esplendorosa altura Pero sin duda alguna Parece que aquella fábrica De atardeceres Está situada Al borde de Chifre Produciendo cada día Un atardecer más vivo Y deslumbrante Nos falta otro Estoy viendo Que se nos acaba el tiempo Entonces no sé Si alcance a leer otro Juliana Si me gustaría Que leyeras otro Porque Salón Ruiz Escobar Dice Poemas sobre la mujer Por favor O sea que no nos podemos ir Sin que leas un poema Sobre la mujer Mario Andrés Muñoz García Dice No conocía su obra Qué bonito Tata Ceballos Recuerda una cita En relación a lo que tú decías De la música La vida sin música Sería un error Una frase del pensador Una frase del pensador Friere Marley Diz Dice Encantada de escucharte Calíope Conectada desde que comenzó Desde que empezó la transmisión Y no me canso de escuchar Cómo le respondes A cuanta pregunta Te hace Wilmer Zuleta Un saludo Un saludo muy especial También a Laura Bastet Cali Que hoy tuve la fortuna También de comprar su libro Y va a ser invitada El próximo jueves Al lado de Jennifer García Juliana Si tienes ahí a la mano Un poema sobre la mujer Para que terminemos con ese Claro que sí Ya lo tengo aquí Le explico Esto se llama La doble naturaleza De la mujer Que soy en un mundo Donde ser lo que soy Está más discutido Que los puestos políticos De mi país Soy mujer Dulce y a la vez ardiente Que vive Sufre Ama y odia Cómo explicar lo que soy Qué tan buena O tan mala Qué tan femenina O ruda Si uso el color rosa Ya soy una sumisa A quien puedes estropear Pero el día Que uso rojo Y no te hablo Soy una bandida Está bien para un mundo Donde se critica a los tibios Que no se puede estar En el medio Porque el medio no existe Si una lágrima Brota de tus ojos Eres una dramática Que es peor Llorar o ahogarse por dentro Que soy Cómo me defino Cómo me siento Soy vida Soy luz Soy agua Soy viento Suspiro Soy risa Tristeza Miedo Soy ira Soy música Soy mujer La palabra Que no necesita Tu definición O descripción ambigua Yo soy mujer Juliana Te felicito Tu poesía Me fascina También Tus obras de arte Tu pensamiento La gente está muy contenta Con tu participación Hiciste un debut maravilloso Con el proyecto Universidad Nómada Espero que hagamos Una segunda parte Que sea de pura candela Que sea solo recital Porque ya conocimos Para que lean tus poemas Y cuando salga tu libro Lo puedan comprar Claro que sí Bueno Agradecerles muchísimo Por la invitación En serio Estoy muy muy contenta De ser parte De este maravilloso proyecto Muchas gracias También a todos los que estuvieron Viéndonos Es muy gratificante Es muy hermoso Los comentarios Qué belleza En serio Me siento muy muy feliz Y me pueden encontrar En redes En facebook Como Juliana Escobar Y donde más público Como mis cositas artísticas Mi perfil está público Es en mi instagram Me aparezco como Caliope.4 Allí estoy subiendo Casi todos los días O una pintura O un poema O algo artístico Entonces Es un perfil Lleno de arte O un maquillaje artístico Entonces Están súper invitadísimos A seguirme Y nada Están muy pendientes De la poesía Me encanta hacer Los partícipes De esta creación Entonces Constantemente Estoy publicando Como que me den ideas Me den temas Porque para esto Es para compartirlo Y nada Un abrazo enorme Muchísimas gracias Estoy muy feliz De compartir este espacio Con ustedes Muchas gracias Juliana Fueron dos horas Maravillosas Justo como lo habíamos Imaginado Estas horas Para mí Fueron como diez minutos Porque estuve muy amañado Es muy agradable Escuchar tu poesía Tus crónicas Tus textos Ver tus obras de arte Te felicito Espero que nos acompañen En media hora Que tendremos Una sesión muy especial De la música protesta En Colombia Con Cris Blau Con Santiago Toro Vamos a hablar De la segunda parte De Pablus Gallinazo Un gran músico Un gran nadaísta Hoy fue un día De grandes artistas Un saludo muy especial A toda la gente Que está conectada Más de cincuenta y dos Personas reaccionaron Aún a pesar de que Fue una sesión larguita Todavía hay dieciséis Personas conectadas Gracias a esas dieciséis Personas que fueron fieles Y voy a grabar el video Para quienes llegaron tarde Lo puedan ver En diferido Juliana Te envío Un abrazo muy grande De Medellín a Manizales Y espero muy pronto Verte en estas tierras Para que hagamos Una tertulia presencial Y un recital Como debe ser Claro que sí Wilmer Muchísimas gracias Por la invitación Un abrazo enorme Y seguiremos en contacto Para hacer realidad Este maravilloso sueño De la Universidad Noma Claro que sí Mañana también tenemos La clase de pensamiento crítico Y nuevas tecnologías Que mi hijo Que tiene siete años Y medio Va a ser panelista Vamos a hablar De la filosofía Para niños y niñas Así que les esperamos También mañana En este mismo Facebook En el curso De pensamiento crítico Quienes quieran unirse Al proyecto Universidad Noma Solo basta Con que me escriban Por el interno Y yo les comparto El enlace Y les uno A nuestro grupo De Whatsapp Estamos ofreciendo Diez cursos Totalmente gratuitos Un abrazo Para Laura Para Salomé Para Marleidis Para Juliana Henao También para Mario Para Ingris Para Isabela Para Juneidi Para Mariana Naranjo Para Cris Blau Para Esteban Para Jennifer García Mejor dicho Para toda la gente Que estuvo conectada Y que no habló Pero que también estuvo ahí Un abrazo muy grande Y nos vemos en media hora Con nuestro otro curso Juliana De nuevo Te envío un abrazo Un beso Y nos vemos En una próxima oportunidad Hasta pronto Hasta luego Que estés muy bien Gracias Igualmente para ti Gracias